...de Covadonga será el momento de apretar los dientes y de intentar superarlos y mejorar los tiempos ya. Tenemos por aquí a los miembros de la fundación. No sé en este comentario, por la caca. No sé en este comentario, no sé en este comentario, pero no sé en este comentario. No sé en este comentario, no sé en este comentario. Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos! un poco poco pero si yo apuesto a su vez vamos a ver La Biblia Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!